Vamos a disfrutar un pastel Por su cumpleaños de Mary Jane ¿Cuántos años cumples? Nueve Nueve años Para que se parta la rebanada Porque si no no se va a partir Ya, ahora si ya Ahora si agárrala de aquí para ahí Gracias Queremos pastel Ya me ando Mmm A ver el gato también quiere pastel Gracias ¿Ya? Ahí está debajo otro plato Y la plantel Bajo ¿Qué te pasa? ¡Gracias!